Oraciones para ganar un partido Oraciones a San Juan Bosco Oh San Juan Bosco, patrono del joven, fiel defensor y promotor de los valores que identifican a este deporte, Tú que nos enseñas la amistad, el honor, el compañerismo, ante todo el amor por el deporte, Permite nos alcanzar el triunfo el día de hoy, que nos llenemos de fuerza y de agilidad, De manera que nuestro contrincante no pueda superarnos, Danos la habilidad para mantenernos ilesos en el campo, La inteligencia para construir las estrategias de juego, Y aleja de nosotros cualquier antivalor que pueda apoderarse de nuestro ser al comenzar el juego, Bendícenos hoy en este importante juego, Oración a Luigi Escrizopi para que gane mi equipo Oh Santo Luigi Escrizopi, patrono de los futbolistas, Tú que eres vivo ejemplo de caridad, la paciencia y el infinito amor por el deporte, Tú que te dedicaste de manera incansable a la juventud, Y al deporte como una opción para todos, Concédenos hoy el triunfo de nuestro equipo, Que cada jugador se impregne con tu sabiduría, Que sea la paciencia y la humildad que reina en el terreno de juego, Intercede por cada jugador, Para que pueda encontrar las mejores jugadas, Para que siempre recuerde los principios del fútbol, Defienda sus valores, Y así podamos conseguir la victoria el día de hoy.